Un fuerte golpe propinaron miembros de la 3ª División del Ejército a las FARC en una operación que se desarrolló en la vereda La Cascada, municipio de Dagua. Se practica un allanamiento en una vivienda y en una de sus habitaciones se encuentra una caleta, dentro de esa caleta se hallan 425 kilos de cloridato de cocaína. Esto al parecer pertenece al Frente 30 de las FARC. En el lugar estaba un joven de 20 años quien era el que custodiaba la casa. También se encontró un laboratorio donde al parecer se procesaba el alcaloide. Posteriormente el lugar fue destruido. Según las autoridades el alijo estaría evaluado en una gran suma de dinero. Estamos hablando en pesos, en dólares, de más de 150 millones de dólares. Es significativo. Con esto pues habían podido ellos reorganizar nuevos grupos, adquirir armamento, material bélico para seguir afectando a la población civil. En la vivienda no se encontró ningún tipo de armamento. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades para su respectiva judicialización. Gracias. Gracias. Gracias.